Los 6 refuerzos de Europa que busca la América para el Mundial de Clubes. El número 2 nadie lo espera. Las Águilas están imparables y por eso son los máximos favoritos para llevársela con K-Champions y clasificar al Mundial de Clubes. Pero para poder competir con los mejores equipos del mundo, las Águilas necesitan refuerzos. Y aquí se traemos los ambiciosos planes que tienen. Número 6, Thiago Alcántara. El refuerzo bomba que ha ilusionado a la afición americanista debido a que parece ser el único que es digno de ser el sustituto de Álvaro Fidalgo. Un futbolista de calidad comprobada que ha militado en alguno de los mejores equipos del mundo. Lamentablemente no todo es miel sobre ajuelas. El estado físico de Thiago preocupa a la directiva americanista. Lleva más de un año con problemas de cadera y hay muchas dudas de que pueda volver a su mejor versión. ¿Conviene realmente este fichaje a las Águilas? Número 5, Orbelín Pineda. Un jugador que es constante en las convocatorias de la sección mexicana y que ha tenido un buen nivel en la Liga de Grecia. Su fichaje podría ser un gran aporte a la plantilla americanista que podría sufrir las bajas de Richard Sánchez y Álvaro Fidalgo. Además tiene el gran plus de que no ocupa plaza de extranjero por lo que podría ser un excelente refuerzo en todos los aspectos. Lo complicado para lograr su fichaje es el alto sueldo que tendrían que pagarle en Coapa. Pero si quieren formar un equipo competitivo para la justa mundialista tienen que invertirle, señores. Número 4, Luke de Jong. El objeto de deseo de la directiva americanista desde hace años. El atacante holandés ya ha estado en la mira de las Águilas desde la época de Miguel Herrera. Hoy más que nunca luce factible su fichaje, ya que América puede ofrecerle un proyecto muy ambicioso que incluye la participación en el nuevo Mundial de Clubes. Eso sumando a que Luke ya tiene 33 años, por lo que vería con buenos ojos tener un excelente último contrato en el equipo más ganador de México. Número 3, Luis Chávez. Para muchos fue el mejor jugador de la sección mexicana en el Mundial de Qatar 2022. Su ambición deportiva es enorme, por eso sacrificó muchas cosas para poder emigrar a Europa, específicamente a Rusia. Desafortunadamente su aventura europea no ha salido como la esperaba, por lo que no vería con malos ojos una oferta de jugar en una América que pinta para hacer historia. Su incorporación sería un lujo para un mediocampo de América que de por sí luce imponente y Andrea Ardine podría aprovecharlo de la mejor manera. Antes de contarte quién es el refuerzo inesperado que buscan las águilas, no olvides compartir este video con tus amigos, además de comentar qué jugador te gustaría ver en el AME. Solo con tu apoyo podremos seguir creando este tipo de videos. ¡Gan besitos! Número 2, Anuar Elgazi. Pero ¿quién rayos es este jugador que buscaría en las águilas y que además podría llegar gratis? Elgazi es un delantero holandés que tiene 28 años y puede jugar por ambas bandas y por el centro del ataque. Con trayectoria en equipos como Aston Villa, Everton, B.C. Ben Goven y el Mainz de Alemania, este jugador actualmente es un agente libre. Por eso ha levantado el interés de la directiva americanista, ya que es un jugador bastante completo y con buena experiencia europea, por el que no tendrían que pagar una cuota de transferencia. ¿Una ganga o una trampa para el AME? Número 1, Ezequiel Ávila. América quiere un refuerzo sí o sí en el ataque y por si Henry decide no renovar o para buscarle a alguien que le haga ahí tantita competencia. Y el Chimi Ávila parecería ser una opción de lujo para el conjunto azul crema. Tiene 30 años, con buena experiencia en la Liga de España, además de que es un jugador bastante hábil y versátil en el ataque. Además, su fichaje no sería tan costoso, ya que el Betis podría pedir hasta 7 millones de dólares por él, una cantidad que no suena excesiva para un elemento de su calidad.